Por supuesto, contentos por los resultados que ha dado el equipo y pues esta buena racha que queremos seguirla alargando lo más que se pueda y lo vamos a hacer con trabajo, con esfuerzo, con dedicación y lo que platicaba la semana pasada, con mucha concentración parece que la concentración es básico para lo que pretende el equipo y lo que está logrando Sí, sí, claro, viene un buen sinodal, te repito, la intención de nosotros es seguir alargando esta buena racha seguir sumando de tres, ya sea dentro o fuera de casa y pues es un buen sinodal, hay muchas cosas que tienen ellos en contra pero eso los hace más peligrosos, vienen de perder 5-0 llevan tres partidos perdidos seguidos, después de nosotros descansan les quedarían dos fechas nada más, entonces ellos están urgidos de sumar así es que eso los hace un poquito más fuertes y más peligrosos pero nosotros seguimos haciendo lo nuestro y nos toca seguir trabajando de buena manera para poder ir a sacar los tres puntos Yo sigo pensando que el equipo me da y mis compañeros me dan la seguridad para poder decir que somos favoritos en cualquier cancha el equipo tiene eso y más para poder asegurar eso, nada más hay que reflejarlo en la cancha y me parece que estos últimos partidos lo hemos hecho, hemos crecido, el equipo ha ido de menos a más así es que sí, pudiera decir que somos favoritos Sí, claro, claro, es una parte que ha recalcado mucho el profe el tener el balón, el no salirnos de nuestra zona el primero cubrir uno su zona y ya después si se puede hacer un poquito más hacerlo pero siempre con la responsabilidad de marcar tu zona y ya después que pase lo que tenga que pasar No, claro, claro que no, tenemos que, vuelvo a lo mismo, la concentración es fundamental para poder hacer bien las cosas y no hay espacio para errores, para poder, por ahí León nos lleva cuatro puntos y si ellos se equivocan pues nosotros no lo tenemos que hacer, no podemos equivocarnos y si no nos alcanzamos pues mínimo que no nos alcance nadie